Tenemos lío o amago de lío, según lo queráis ver, a la vista con Brahim y el tema de Marrocos por un lado, la selección española por otro, parece que va a estar en la prelista de las dos selecciones y ahora le va a tocar decidir, todo hace indicar que tirará por la selección española, pero claro, si en algún momento no nota ese cariño podría tirar por la selección marroquí. Al final la sensación es que a Brahim le están poniendo demasiada presión encima, que no le corresponde y todo por no haberlo valorado como se merecía y aquí evidentemente me refiero a la Real Federación Española de Fútbol, lo vais a entender mejor ahora. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hay, como os he dicho al principio, un ligero conato de lío, si lo queremos ver así, con Brahim en un tema en el que Brahim es el protagonista, pero es el que menos culpa tiene de todo. Conociendo este país se va a generar un debate bastante absurdo, que no tenía que haber llegado nunca, porque la historia es que Brahim hace tiempo que merece ser llamado por la selección española, pero claro, voy dejándolo, voy dejándolo. Es verdad que este chico ya jugó con la selección, ya no sé si fue con la absoluta o con la sub-21, hace ya bastante tiempo, de hecho marcó un gol, creo recordar. Pero bueno, que el tema es que Brahim lleva ya unos cuantos meses bastantes haciendo méritos para jugar en la selección española, incluso durante su etapa en el Milan ya había momentos en los que merecía estar en la selección española, que no estamos hablando de la selección de 2010, desde ese periplo exitoso de 2008 a 2012, podemos decir, en el que España ganó dos Eurocopas y un Mundial y que era una generación brutal de futbolistas y que claro, incluso un Brahim, pues que lo mismo no tenía cabida entre los 25 seleccionados, ¿no? O sea, ya no te digo en el 11, es que posiblemente el Brahim del Milan, por poner el ejemplo que estaba poniendo, a lo mejor en 2010 no tenía sitio en la selección española y es completamente normal. Estamos hablando de una sección que, bueno, que parece que va recuperando ciertos mimbres, que parece que beberotes verdes, sobre todo de centro del campo hacia adelante, que parece que hay talento otra vez, que puede generar cierta ilusión, pero bueno, sigue estando lejísimos de un top mundial, o sea, es una selección bastante lejos de las mejores de Europa y de las mejores del mundo, así que imagínate prescindir de un talentazo como el de Brahim Díaz. Se ha ido pasando el tiempo y el señor Luis de la Cope no ha tenido a bien convocar a Brahim, no me digas por qué, aunque ahora vamos a profundizar en ello, pero sí que es posible que ahora, de repente, Brahim, sin comerlo ni verlo, se vaya a encontrar con dos proposiciones encima de la mesa, una de Marruecos y la otra de la selección española. Lo vais a entender perfectamente ahora mismo porque aquí tenéis el recorte de la cadena SER. Brahim Díaz, convocado con Marruecos. Regragui ha convocado al jugador para los compromisos de la selección africana contra Angola, 23 de marzo, y Mauritania, 26 de marzo, 26 de ese mismo mes. Recordad que al final de este mes de marzo, la segunda quincena, se parará el fútbol por el último parón antes del que habrá en junio, y rezaremos, como siempre digo, para que no seleccione absolutamente nadie, pero bueno, ahí está. Está en la prelista Brahim Díaz de la selección marroquí, y por lo que ha contado Mario Cortegana en el canal de Iñaki Angulo en Twitch esta mañana, también está en la prelista de la selección española. El tema de todo esto, bueno, ahora a Brahim evidentemente le va a tocar decidir, yo supongo que va a decidir por España, no tengo información de ningún tipo, pero bueno, él siempre, o la gente que está cerca de él, ha comentado abiertamente que a él le tira más el tema de la selección española, le haría ilusión jugar en la selección española, pero repito, no sé por dónde van a tirar, aunque intuyo que lo hará por la selección española. El tema es que creo que no teníamos que haber llegado a este punto, y aquí voy a mezclar una pildorita de información del propio Mario Cortegana y una reflexión cortita, cosecha propia, sobre todo este tema de Brahim y sobre el por qué, entre otras cosas, la selección cada vez nos da más pereza a unos cuantos. El tema de Brahim, y aquí meto la pildorita de información de Mario Cortegana, en el entorno de Brahim y en el entorno del Real Madrid, en el club blanco, hay cierta sensación de que ha faltado tacto con Brahim desde la Real Federación Española de Fútbol. Tienen la sensación de que es un chico al que no se le ha dado cariño y no se le ha valorado, como se me decía. Más que lo del cariño, lo de valorarle, porque repito, ahora lo estamos viendo muy bien, pero es que durante su etapa en el Milan ya era un jugador que destacaba, ya era un jugador que estaba haciendo cosas importantes. En uno de los clubes más importantes del fútbol europeo, fue un jugador importante en el Milan, campeón de la Serie A, en ese resurgir del conjunto rosenero, y en la Real Federación Española de Fútbol, pues poco menos que Brahim no existía, parecía que estaba fuera del radar. Aquí cierro ya el capítulo de Mario Cortegana y hablo de la reflexión. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a este punto? Marruecos ya venía avisando de que en algún momento iba a poner el foco sobre Brahim, porque era un jugador que le interesaba, que era un jugador que si evidentemente la selección no terminaba de dar el paso, la selección española, pues ellos iban a intentar llevarlo a su combinado nacional, porque era un jugador que le elevaba el nivel a una selección que ya de por sí ha firmado un fantástico mundial o firmó un fantástico mundial y que es un equipo llamado a poder hacer cosas importantes en el siguiente. Ya estamos hablando evidentemente de 2026, pero bueno, quedan dos años, tampoco queda demasiado. Entonces, para Brahim incluso podría ser una opción bastante sugerente. El tema con todo esto es que yo no entiendo por qué la selección o la Real Federación ha tardado tanto en apuntar el nombre de Brahim Díaz. Aquí ha estado Luis Enrique, no se fijó en él, ha estado Luis de la Cope, está Luis de la Cope, parece que tampoco, y luego en la propia Real Federación Española de Fútbol hay un director deportivo que para este tipo de cosas también podría ayudar. Aquí nadie ha prestado atención a Brahim Díaz, pero luego sale un canterano del Barça que le da tres patadas a un bote y corriendo, corriendo, corriendo lo llaman pues vete tú a saber por qué, pues si se lo va a quitar alguien o porque tiene ahí un representante que esa es otra, o sea, hay jugadores del entorno Barça o de la cantera del Barça que han ido a la selección por el representante que tienen y no por su valía. O sea, eso cualquiera, sobre todo que iba en España, sabe que estoy diciendo la verdad. Si tú me estás escuchando desde Latinoamérica, a lo mejor todo esto te pilla un poco lejos y no sabes exactamente de qué estoy hablando, pero tú te vas, pones el foco sobre Iván de la Peña y compañía y a partir de ahí rascas un poco y sabes perfectamente lo que te estoy contando, ¿no? Pero el tema es que, bueno, yo es que en España he visto el tema, a mí el que más me llamó la atención fue el de Munir, ¿no? El de Munir en España se volvió loco, ¿no? Es que hay que llamar a Munir, es que hay que convocar a Munir, presión desde Barcelona para convocar a Munir, se convocó a Munir, bueno, pues Munir es lo que es. O sea, es un jugador que evidentemente no habría hecho carrera ni en la peor selección española que ha sido quizá, digo, desde esta última parte del siglo XXI, pues la de los últimos años, ¿no? Antes de este resurgir o el aparente resurgimiento del combinado nacional. Bueno, pues igual que con la cantera del Barça parece que hay que mirarlo todo con lupa y que según qué representantes, pues también te acercan más o te alejan al combinado nacional, yo creo que habría que prestarle muchísima más atención al tema puramente futbolístico. Y aquí yo estoy de acuerdo en lo que dice Mario Cortegana, él da la información y a mí me parece que no está mal tirada. ¿Por qué? Porque no se ha tenido ningún tipo de tacto con Brahim Díaz. ¿Qué necesitamos para llamar a Brahim? ¿Que meta 25 goles en el Real Madrid? ¿Que sea titular indiscutible en un club en el que están Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Kroos, etcétera, etcétera? Es muy difícil que sea titular indiscutible en el Real Madrid. ¿Qué necesitamos? ¿Que sea el héroe de una Copa de Europa? ¿Que le hiciera ganar al Milan la Copa de Europa? Porque ya al Milan le ayudó mucho para ganar una Serie A que llevaba muchísimos años sin ganarla. ¿Qué necesita Brahim Díaz? ¿Por qué? ¿Por qué ese agravio comparativo? ¿Por qué con ciertos jugadores corriendo se les llama, aunque sepas que no dan el nivel para jugar en una selección? Es como en plan, venga, pues me les aseguro para el futuro, pero si no lo vas a necesitar. Y con Brahim, que ya ha dado muestras, repito, en la selección más famélica en cuanto a talento que hemos tenido los últimos 20 años, Brahim ya ha dado muestras de que está preparado para dar ese paso, para dar el salto y para ser importante en la selección española, porque se han olvidado de él hasta el punto de que en marzo de 2024 el chico va a tener encima de la mesa la propuesta de Marruecos que mira que ha esperado, yo creo que Marruecos ha esperado porque en algún momento dijeron, bueno, no nos vamos a meter porque lo va a llamar España y si él va a preferir ir con España, pues tampoco vamos aquí a enredar, lo que pasa es que claro, Marruecos ha visto que ha pasado el tiempo, pasó su etapa en el Milan y nada, ha llegado al Real Madrid y empieza a tener minutos importantes, no le llaman en la última convocatoria del 2023, tampoco le llaman y ha dicho Marruecos, bueno, obviamente yo voy a coger aquí y le voy a llamar, y luego ya veremos si él tiene que decidir o no. Bueno, repito, aquí da igual lo que decida Brian, que supongo que va a decidir o va a tirar por la selección española. Aquí el gran problema es la falta de tacto y la falta de sensibilidad que ha habido ya no en Luis de la Cope o el propio Luis Enrique, sino en la propia Real Federación Española de Fútbol con un jugador que a todas luces era más que válido para la selección. ¿Qué pasa? ¿Que si no eres canterano del Barça tienes que hacer más méritos? ¿Que si no tienes a X representante muy cercano a la Real Federación Española de Fútbol tienes que hacer más méritos? ¿Qué pinta Luis de la Cope aquí? ¿Qué pinta el director deportivo de una Real Federación tan, tan, tan podrida y putrefacta como la que hay o la que tenemos actualmente? ¿Por qué Brian ha tenido que llegar a marzo de 2024 y encontrarse ahora con dos equipos encima de la mesa, estando en la prelista de ambos? Cuando lo cierto es que, al menos para la selección española, ya llevaba años haciendo méritos y nos podíamos haber ahorrado todo este papel, uno más, repito, dentro del fútbol español. Me quiero adelantar con este vídeo porque me temo que va a haber lío en los próximos días y seguro que a alguno, a algún cafre, se le ocurre criticar a Brian, tome la decisión que tome. Si toma la decisión de jugar en España, mal. Si toma la decisión de jugar en Marrocos, pues también mal. Cuando la propia selección española lo ha tenido a huevo desde hace mucho tiempo, el tema de contar con Brian, darle internacionalidades y asegurarse su presencia, ya no de cara a la próxima Eurocopa, al próximo Mundial, que a lo mejor luego él no da el nivel y no va, sino la presencia de un futbolista que puede ser muy importante en el futuro a corto y medio plazo del combinado nacional. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.